Aquí estamos en el Supercastro Rock Bueno, vamos a tocar un paso doble para cambiar un poco de aire para la gente más mayor que les gusta un poquito más y bueno, para cambiar un poco de aire en general Vamos para allá con él ¿A quién? Bueno, bueno, yo le estoy moviendo ahora ¡Gracias! Hola, Jorge Bueno, vamos a ver Ahora, todos agarrados y a darlo todo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!